¡Ah! ¡No! ¡Wow! ¡El frío! Estamos como en un cruce un poco peligroso, tíos. Siempre me ayudan a cruzar, pero esta vez voy a tener que hacerlo sola. Estamos perdidos en Argentina. ¡Hola, amigos! Oigan, hoy estamos en el segundo día aquí en Argentina. Vamos a salir ahorita a conocer un poquito. Les quiero enseñar, les quiero grabar. Y la verdad es que dormí delicioso, amigos. Me quedé súper dormida, no puse alarma y luego me desperté súper asustada porque pensé que por la mañana tenía cosas importantes que hacer. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, ahora les quiero enseñar el hotel que está muy, muy lindo para que lo vean. Vean esto. Miren, ahí tenemos un espejo enorme. Y la verdad es que me encantó mi outfit de hoy. Como ven, unas gotitas muy, muy chic. Este pantaloncito. Esto se lo puse a mi bolsa porque pensé que lo usaron en la cabeza, amigos, pero al final no. Y bueno, ahí estoy yo. La verdad es que me encanta como veo. Me encanta este outfit. Está siendo un poquito de frío, así que por eso me puse esta chamarra. Aquí está como una salita para poder estar. Vean. Sí, hay como una recepción. Vean, vean qué lindo está el hotel. Vean estas. O sea, esto me encantó. Está súper, súper cool. Está muy, muy cool. Muy lindo. Bueno, ahí está una ventana enorme. Y aquí es para salir. Ahora vamos a ir por ahí. Les voy a enseñar todo lo que hay. Que la verdad es que está muy bonito todo lo que hay. Me encantó y aparte esta zona es muy segura. Entonces, ahora mismo iremos para allá. Así que bueno, es momento de que me acompañen para que veamos y disfrutemos este día juntos. Así que, vamos. Amigos, espérenme que estoy aprendiendo a usar esto. A ver, no me enfoco. Ahí me enfoqué. Uf, amigos, no saben el frío que está haciendo. Uf, guau. La verdad es que este suéter me lo compré la vez pasada que vine a Argentina. Porque no tenía ningún suéter como para mucho frío. La vez pasada estábamos a dos grados. Entonces, me estaba congelando. Y bueno, ahora este suéter me está ayudando muchísimo, la verdad. Pero justo lo compré aquí por el frío que hacía. Y pensé que ya no iba a hacer tanto frío. Pero me equivoqué. O sea, quiero que vean mi vista. Está súper bonito. Ahí vamos a disfrutar. En la noche tenemos una cena. Porque es verdad, a ustedes no les he contado qué vine a hacer aquí a Argentina. Vine con una empresa que se llama Globan. Para los que no saben qué es Globan. Es una empresa de servicios globales que hacen transformación a través de la tecnología. Trabajan con organizaciones mundialmente conocidas. Y obviamente su visión es siempre reinventarse, crecer, ver lo positivo. Y cuando me contaron del proyecto yo estaba muy, muy emocionada. Entonces ahora venimos con ellos. Nos vamos a reunir. Quieren igual ver un poco sobre la forma de pensar de ahora de los jóvenes. Y me motiva muchísimo que me hayan elegido a mí. Que pueda ser parte de trabajar con ellos. Estoy muy, muy emocionada, muy agradecida. Bueno, al ratito les enseñaré todo. Les mostraré todo. Lo que haremos con ellos. Pero mientras quiero que vean esta hermosa e increíble vista. Hola a todos. Solo les recuerdo que se suscriban. Ya que el 80% que ve en los videos no están suscritos. Suscríbanse, es gratis. Uff, vean qué lindo amigos. La verdad yo me siento en Europa. O sea, yo ni siquiera he ido a Europa. Pero yo siento que se parece. De verdad que está muy lindo Argentina. Me está encantando. La vez pasada que vine la verdad me enamoré. Y nada, se me hace muy bonito. Por aquí es súper tranquilo. Entonces estoy disfrutando un montón. Ahora les voy a enseñar. Ahora igual no les he contado que no sé cruzar la calle amigos. No sé si aquí me van a dejar cruzar. Estamos como en un cruce un poco peligroso tíos. Siempre me ayudan a cruzar. Pero esta vez voy a tener que hacerlo sola. Así que vamos a ver qué tal. Ok, creo que ahora podemos cruzar. Ahora en este pequeño tráfico que se hizo. Vamos a ver si me dejan pasar. Vamos a ver con eso la policía. Perdón. Ahora sí lo logramos amigos. Vamos a ver aquí. Miren, todo es muy rico. Se ve muy cool el lugar. Como pueden ver. Vamos a ver qué hay. Oigan, se ve todo muy rico. Pues ya llegamos. Se ve muy bonito el lugar por dentro. La verdad es que igual por afuera se veía muy cool. Pero no quise comer afuera porque hacía mucho frío amigos. Así que no sé dónde concentrarnos. Creo que por aquí está bien. Oigan, ya llegó nuestra comida. Ya viene. Yo tenía que tener una media luna. Que sí me voy a tener en la cocina. Bueno amigos, salimos de comer, cenar. No saben lo bonito que se ve todo aquí. Me siento en Navidad, la verdad. O sea, yo me siento la más navideña. La verdad muy deli. Comí una media luna y una lágrima. Que aquí la lágrima, les contaba, es como el capuchino. Pero con más café. O sea, de verdad tiene nada de... Con más leche. O sea, tiene nada de café. Y mucha, mucha leche. Entonces me gustó bastante. Wow, es que está muy lindo por aquí. No saben, pero se hace un frío. Ya mucho más. Me encantaría que estuvieran aquí y vieran esto amigos. No saben lo hermoso que se ve. No saben qué bonito está aquí amigos. Amigos, me estoy congelando de verdad. Ya me puse el suéter a tope. Uy, es que no saben el frío que está haciendo. Yo creo que estamos como a unos 8 grados. Wow. Mi cara está roja del frío, güey. De verdad es demasiado frío. Uy, no, 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 no. Pero bueno, ya vamos al hotel. Tenemos una cena con Globant. A las 8 son las 7 y yo acabo de comer. Hey, sí soy. Acabo de desayunar y comer. Estaba en una sola hora. Lo que les enseñé. La verdad es que la comida estaba muy rica. Uf, y no saben el frío que está haciendo. Dios mío. Pero no saben qué vista tan increíble. Vale toda la pena. Amigos, no saben a quién acabo de ver. No saben quién acaba de llegar. ¡Leo y Tom! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal el viaje? Bien, tranquila. Leo, él trabaja en Trens C3, que es mi agencia. Y vamos, son de Brasil. Mi fecha y querida todos. Que estuvimos juntos hace poquito. ¿Hace cuánto nos vimos? Estoy aquí, estoy muy animado, muy emocionado. Porque estamos haciendo un proyecto muy cool. Tengo que hablar lento porque hablo muy rápido. Y él a veces no me entiende, ¿ok? Y ellos hablan por la fleira. Es la persona que habla más rápido de las personas. Algunas clases. Dinos algo en portugués. ¿Es portugués? Sí. Portugués. ¡Ey, gente! ¿Cómo es que ustedes están? ¿Qué tal? ¿Tú hablas portugués, entonces? Yo falo portugués. Portuñol, portuñol. ¿Por qué? Con un acento muy grande. Pues yo hablo mexicano, güey. Bueno, amigos, ahora vamos a ir a la cena de Globant que les conté. Ellos vienen conmigo igual. Entonces, ahorita les vamos a enseñar todo. Estamos aquí en el hotel, así que acompáñenos en esta noche. Muy increíble, impresionante el outfit de frío. Y vámonos. Estamos perdidos en Argentina. Porque nos marca a 30 metros el lugar y no sabemos dónde es. Entonces... Ah, mira, ahí dice tanta. Tanta. ¿Ahí? ¿Dónde? Justo ahí, miren. Estamos buscando la tanta Argentina y miren. Ahí en grande lo dice. Y nosotros sin encontrarlo, amigos. Miren, ahí lo dice. Tanta Argentina. Miren, ahí está. Ahí está el nombre y no lo encontrábamos. Al parecer es un lugar al aire libre. Y no saben el frío. El frío que hace, de verdad. Miren, aquí Tom ya no aguanta el frío. Ok, amigos, llegamos a la cena. Es un lugar muy top. Y yo vine con un suéter porque me congelaba. Miren. No sé si puedo grabar, pero lo voy a grabar. Sí, sí. ¡Ve! ¡Ve! ¡Me gusta la cenita! ¡Ve! 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 Sí, 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 sí. ¿Está muy lejos el auto o...? ¡Aaah! ¡No! ¡Wow! ¡El frío! ¡El frío! ¡No! ¡Yo que soy frágil hasta aquí! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja, ja! Tom no quiere ir a dormir, amigos. Miren, amigos, encontramos una tienda de dulces argentinos. ¿Qué ahora? ¿Por aquí? ¿Tienes argentinos? ¿Las cojones? Hola, amigos, buenos días. Nos dirigimos a otro bello día. ¿Hoy a dónde vamos? Hoy vamos para Globan Tower. Vamos a una reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!